Si te interesa saber cuánto cuesta construir algo así aquí en la República Dominicana, por nada del mundo te pierda este video. Aquí narramos historia de la vida real bajo testimonio propio de experiencia vivida, testimonio de amigos y testimonio de seguidores, con el único propósito de compartir las experiencias. En este momento, mi gente, nos vamos a poner en contacto con unos seguidores de nosotros aquí en nuestro canal de YouTube, quienes están construyendo este proyecto. Así que por nada del mundo te pierda este video. Vamos a llamarlo, vamos a ponernos en contacto con ellos, para que sean ellos, con su propia palabra, que nos cuenten cómo ha sido el proceso construyendo aquí en la República Dominicana y lo más importante, cuánto han gastado para hacer una construcción así como esta. Vamos a ver. Si nos ponemos en contacto con ellos. Buenos días, Leonardo. Buen día, buen día, hermano. ¿Cómo va la cosa por allá? Estamos bien aquí, ¿te sabes? Gusto en saludarte. Gracias, gracias, guay. Para familiarizarnos un poquito, ¿cómo es el nombre tuyo? Alex. Alex Sanders. Yo soy Alex. Alex. Vamos a llamarte Alex para estar un poquito más familiarizado. ¿Y la familia, Alex? ¿Cómo va? ¿Y la esposa? ¿Cómo está? La esposa está ahí descansando, que va a trabajar ahorita, otra vez, que ya trabaja en la escuela, en la guagua de la escuela, recogiendo a los niños. Wow. ¿Ella es chofer? Sí. No, ella es la que monta a los niños en la guagua. Wow. Ok. Una guerrera esa mujer, trabajando. Sí, sí, sí. Me ha ayudado bastante ella. Wow. Entonces, Alex, ¿en qué parte del mundo están ustedes? Porque tú me tiraste, pero en realidad no te conozco mucho. Y para compartírselo a los seguidores de nosotros, así nos sentimos un poquito más familiarizados. Sí, yo vivo en el Bronx, vivo yo. Ok, en New York, allá en Estados Unidos. Sí. Vivimos hasta antes como 13 años, 12 años. Tengo como 13 también para acá, para el Bronx mejor. Ya, ya, ya. Ok, ok. Entonces, ¿en dónde ustedes están construyendo? Oye, ustedes están haciendo algo lindísimo. Está chulo ese proyecto de ustedes. Sí, eso está. Mira, eso. La gente mira loca con esos apartamentos. Eso está en Bonao, en un campo de Bonao, en los arroces Bonao. ¿Tú sabes dónde está la plaza Jacaranda? Claro, claro. Nosotros nos paramos ahí siempre. Cuando vamos de aquí de Caparra Hernández, esa es la plaza que uno se para para comprar. Sí. Bueno, caminando tú llegas ahí. A mi proyecto. Eso queda como detrás de Plaza Jacaranda. ¡Guau! Sí, que eso es bajando por la autopista Duarte ahí mismo, antes de llegar a Plaza Jacaranda. Y está la autopista bajando, que esa es la calle principal que va para Bonao, la ciudad. Sí, cerquita de Santo Domingo están ustedes. Porque nosotros, cuando bajamos de aquí de Gaspar Hernández, nos paramos siempre a desayunar alguito ahí en la plaza Jacaranda, a comer alguito y a comprar algunos dulces. Ya cuando llegamos ahí, nos sentimos ya en la capital, allá en Santo Domingo. Sí, ya está ahí mismo. ¿Estamos allá? Llegaron, competencia. No, nítido, nítido. Entonces son cuatro apartamentos que ustedes hicieron ahí. Sí, cuatro apartamentos hicimos nosotros ahí. Ya tú sabes. ¡Guau! Y eso se rentó, mira, yo tuve allá hace como dos meses y medio, tres meses, que mi madre falleció aquí y yo fui y la llevé. Y mi deseo era dejar uno rentado para mi cumpleaños, que yo cumpleaños en agosto. Y así mismo lo hice. Después cuando llegué aquí lo promocioné en Facebook y eso fue en una semana. No, no, no. Es que no hay pérdida ahí. Lo que es en compra de tierras, solares, construcción de apartamentos, compra de apartamentos, ahí no hay pérdida. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces. Y ese proyecto yo lo, disculpa, ese proyecto yo lo empecé como hace tres años que mi abuela se enfermó. Ya. Y yo tenía planeado comprar ese terreno a un señor, pero cuando empezó la pandemia todo se canceló, no pude ir. Sí. Cuando mi abuela se puso enferma, yo cogí para allá por seis semanas. Y cuando llegué allá, entonces como ya estoy aquí, negocié con el hombre, me gustó la tierra y la compré, la cerré en blog, como te mandé la foto que tiene tres líneas de blog, solamente el terreno. Y yo dije, bueno, lo voy a dejar así, para cuando yo pueda voy a empezar la construcción. Y así mismo lo hice. Ya. Wow. Entonces dime algo. ¿Cómo es la renta de los apartamentos por ahí? ¿Qué cuesta la renta? Bueno, ahí está a 12 mil pesos yo la renté. ¿12 mil pesos? Sí. Entonces estaríamos hablando, déjame hacer un cálculo, Alex, aquí. Sí. Entonces estaríamos hablando de 12 mil pesos por cuatro apartamentos que ustedes tienen ahí, 48 mil pesos, mano. Sí. ¿Pensuario? Wow. Con eso tú vives, Alex. Con eso tú vives, Alex, aquí. Sí, Alex, claro. Porque yo soy una persona pobre de campo y yo con eso vivo. Yo lo que necesito es comer arroz con huevo. No, claro, claro. Yo te estoy diciendo, adiós, pero con 48 mil pesos mensuales que le entre a una persona, vive nítido. Si tiene su vehículo, si tiene su vehículo y le entran, por ejemplo, así, limpio, como decimos nosotros aquí, en el norte. Sí. Oye, se la pasa chulo, nítido. Claro, claro. No, no, felicidades. Lo que me da toda la casa. Adiós, un palo. Claro, claro. Alex, entonces cuéntame de ese solar, la historia de ese solar. Bueno, como te digo, yo tenía ese deseo siempre de comprar una tierra, de tener algo. Tú sabes, de tener algo, porque ya yo tengo aquí en Estados Unidos 26, 27 años. Yo vine en el 96. Ya. Y tenía ese deseo de tener esa tierra. ¿Qué pasa? Que desde que yo era niño siempre me enfocaba en la construcción. Yo, yo hacía casita de lodo como si fuera bloquecito. Yo la hacía, la casita. Traía el arte de la ingeniería en la sangre. Sí. Entonces, cuando ya fui creciendo, yo hacía casas como de pájaro, de madera. Me entraba. Tenía ese sueño. Entonces, ya cuando estaba allá, cuando, te dije, cuando pasó lo de mi abuela, pues, compré la tierra. Y después yo me contacté con el que le hizo una casa, mi esposa. Y le dije, mire, en cuanto usted me hace los dos apartamentos de abajo, con todo y plato. Y él me dijo, bueno, esto lo hago en un millón 13 mil. Estamos hablando de dos años y medio atrás. Dos años y medio. Si eso es solamente la obra gris, no estamos hablando de pañete ni nada. Ya. Entonces, él me lo hizo, así mismo, de dos habitaciones abajo, su plato y la escalera de subir para la azotea. Ahí lo paramos porque uno es pobre. Esperamos como seis meses y tomás. Y después le dije, ¿en cuánto me hace lo de arriba? Dice, bueno, sale un poquito más carito porque hay que subir los globos, la arena, los materiales, lo que no, pero en cuánto me lo hace. Entonces, ahí me dijo, te lo hago un millón 31 mil. Ahí se volteó el millón 13 mil para el 31 se volteó, el 13 se volteó para el 31. Dije, perfecto, no hay problema. Aquí hay medio millón y cuando usted termina, aquí está el otro. Así mismo esto lo hicimos. Entonces, ahí lo paré por un par de meses también. Lo paré como tres o cuatro meses o seis meses más o menos. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo también allá de mi campo que él trabaja pañete. Él trabajaba como con ingeniero pañete y él un día fue allá que yo estaba allá. Yo estaba en la construcción y me dice, mira, yo te hago este trabajo. ¿Qué pasa? Que el que me hizo el apartamento estaba cobrando como un millón, un millón 200 mil o un millón 100 mil para empañetármelo, ¿sabes? Con eso, incluyendo la plomería, la electricidad, todas esas cosas. Exacto. Y el amigo me dijo, mira, él y yo hablamos, yo le hice unos cálculos, mira, tú te vas a llevar tanto a fondo de cemento, tanto, 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 más o menos, un cálculo más o menos. Ya, ya. Y me dijo, sí, así mismo es. Y me salió como 900 mil pesos la mano de obra con todo, el pañete, lo que fue el pañete. Oh. Entonces, ahí paré la construcción de nuevo y lo cerré en hierro. Cerrarlo en hierro me costó 124 mil pesos, los dos apartamentos de arriba. Los dos de arriba solamente, 124 mil. Sí, abajo. Sí, abajo me salió un poquito más caro porque los ventanales son más grandes y hay puertas, hay una puerta de un apartamento abajo que me salió un poquito más costoso. Ok, ok. Dime, de una cosita, espérate, para yo ordenarme un poquito, ¿cuánto fue que te costó el solar ahí? Los metros. Un millón 270 mil. Un millón 270 mil. 270 mil, sí. Se lo vendieron así a cómo? ¿Cuánto el metro? A dos, a dos, eh, 453 metros. Oh, 453 metros. pero es un súper solar. Es un solar completo. grandísimo. Sí, sí, sí. Y no, es que ya ahí, aparte atrás del mío, está a 5 mil pesos el metro. Oye eso. Entonces, un millón 270 mil pesos, ¿verdad? Sí, sí. Entre, eh, 56 que vi el dólar. Estamos hablando, para mostrárselo a los seguidores de nosotros acá, Sí. De, uno, como ustedes pueden ver ahí mi gente, 22 mil 678 dólares. Exactamente. Eso más o menos pagué yo. Ya, no, qué bueno, qué bueno. Entonces, continúa contándome tu experiencia de esa construcción. Pues sí, así lo hice poquito a poquito. ¿Qué pasa? Que hace, este año, en agosto de este año, ¿qué pasó? Este agosto, hace justamente un año, que le puse los pisos de arriba, pero yo estando allá, yo compré mis materiales, para yo saber lo que se llevaban los de abajo. Exacto. Exactamente, y, no tengo exactamente, fue como de materiales, me costó como 161 mil pesos, entre los porcelanatos que le puse, todo lo que compré, 61 mil pesos. Tú ibas tú mismo a hacer las compras aquí, en la ferretería, tú mismo ibas a hacer las compras. Sí, yo mismo hice las compras, sí. Ok, las elecciones de losa y todo. Sí, el hombre, el muchacho me dio los metros, me dio los metros, fueron como, ajá, 190 metros, entre los dos apartamentos. Ya. Yo fui a comprar mis materiales, pagué mis materiales, ya tenía esa idea, de lo que me iban a costar, los de abajo. Ok, ok. Incluso, los de abajo me salieron mucho más baratos, porque el porcelanato lo encontré, casi a mitad de precio. Sí. Porque había un especial. Y que tiende a salir un poquito más barato, recuérdate que trabajar siempre, de segunda planta en adelante, tiende a salir un poquito más caro siempre. Sí, sí. O sea, yo con mi deseo de hacerlo, yo pagué mis materiales, para que lo subieran, todo, todo, yo estaba contento, con mi construcción, tú sabes, porque yo vivo eso. Ya. Yo eso lo vivo. Eso me encanta a mí. Y entonces ya, ya yo sabía más o menos la idea, de lo que me costó lo de arriba, ya yo vine a Estados Unidos de nuevo, entonces ya yo mandé a comprar los materiales, y yo sabía que no me iba, no me iba a costar extra, porque ya tenía la idea, y lo recibo de lo que me costó lo de arriba. Ya, la experiencia estaba ahí, ya. Exactamente bien, la experiencia estaba, ya sabía cuántas fundas de cemento se iban, ya todo. Ya tuve la experiencia ahí. Ok, ok, no, no, nítido, nítido, no, y wow, está muy, pero muy bonito. Entonces, ahora mismo tú me dijiste que están rentados los cuatro. Sí, están rentados los cuatro, gracias a Dios, ya. Eso fue de una vez. Wow. Alex, antes de preguntarte, algo muy interesante para nosotros compartirlo, siempre nosotros compartimos historias de la vida real, tú sabes, tú estás siguiéndonos en nuestro canal de YouTube, y has estado viendo los videos que nosotros hemos estado subiendo, no sé desde qué tiempo vienes siguiéndonos, pero ya tú sabes cómo nosotros hacemos los videos para compartir la experiencia, para que me diga más o menos un general de cuánto tú crees que se te ha ido construir esos cuatro apartamentos, esos cuatro lindísimos apartamentos, están muy bonitos, mano. Gracias, gracias. Pero antes de tirarme ese general, ¿desde cuándo tú vienes siguiéndonos a nosotros? Bueno, tengo años ya siguiéndote, tengo un par de años, porque es que te digo, me gusta seguir páginas así, porque yo aprendo también. Incluso yo comenté en un video tuyo, que está con el amigo tuyo, ¿cómo que se llama? Como agrícola, cultivando, algo así que se llama. Isidro, Isidro. Isidro, ajá, que él cuida una casa de una señora que vive en Estados Unidos, yo le comenté porque le cerraron la casa en hierro, y yo vi el precio demasiado alto, yo le comenté, guau, porque yo cerré dos apartamentos en 124 mil pesos. O sea, le comenté así, tú sabes, para que también tenga un conocimiento, que el señor que me cerró a mí anda en el país entero, porque es uno de los más baratos, y de los que trabajan más químicos. Ya, mira Alex, por eso, es que nosotros hacemos estos videos, contando historias de la vida real, historia vivida mía, bajo testimonio propio, y historia de seguidores y amigos, porque en todos los municipios, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todas las provincias de República Dominicana, como que se trabaja diferente. A veces se trabaja un poquito más barato, a veces un poquito más caro. Y por eso nosotros compartimos estos videos, para que la gente tengan ciertas ideas, antes de meterse a construir, ¿sabes? Porque, yo te voy a decir una cosa, quizá, si mucha gente hubiesen sabido, que esa persona que te hizo su hierro, lo hace cómodo, lo busca él de una vez, pero hay gente que no tienen, pues, los conocimientos de las personas, que trabajan más cómodo, y lo hacen con quien aparezca, ¿tú me entiendes? Sí, sí, exactamente. Que lo más probable, es bueno que cuando yo suba este video, le dé una ojeada a los comentarios, porque, van a aparecer un par de gente, pidiendo el número de esa persona, que te hizo el hierro, ¿sabes? Sí. Para que tú puedas, a ver si tú puedes ayudar, le puedes mandar el contacto, y así, el plan es compartir estos videos, para ayudarnos los unos a los otros, ¿sabes? Por eso compartimos los videos. Exactamente, claro, claro. Entonces, Alex, una cosita, ¿ustedes entonces son de ahí, de Bonao? Sí, ella es, ella, mi esposa es de la ciudad, ciudad de Bonao, yo soy de un campo, de Bonao, se llaman Los Aroses, donde está Paseja Caranda, cerca del Paseja Caranda, y ahí yo quería, yo quise construir ahí, porque es mi campo, y es un área bonita, ¿no? Un área, no es un campo, di que entrando por calle, sin asfalto, no, eso está todo asfaltado, eso está a orilla de Autopita, ya, 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 está bien bonito el área. Ok, ok, es que yo especulé, al tú mandarme una foto, de ustedes dos, en el monumento de Santiago, yo especulé, que ustedes eran por ahí, porque el color de piel, de ustedes, me dio, que eran de por ahí, tú sabes que la gente de Santiago, son todos como ustedes, así como medio blanquitos, ¿sabes? Clarito, clarito, entonces yo dije, ah, esta gente tiene que ser de por aquí, de Santiago, pero no, mala mía, me equivoqué, sí, muy de buen ajo, ya, ya, Alex, cuéntame, algo interesante, eh, ¿cuánto más o menos? Para coger una idea, sabemos que los precios suben, bajan, pero un estimado más o menos, si tú sabes que en esto de la construcción, uno nunca tiene, uno pierde el ritmo, cuando uno está construyendo, de cuánto, solamente al principio, uno lleva la cuenta bien, pero yo tengo ahí, eh, tengo invertido, alrededor de nueve millones de pesos, nueve millones de pesos, es el estimado que tú, con todo y tierra, con todo y solar, con todo y solar, sí, que vamos a suponer que cada apartamento, me salió casi dos millones, un ejemplo, diríamos, sí, entonces, ese es el estimado que tú le das, prácticamente, es un estimado que yo le doy, claro, un estimado que yo le doy, y es un estimado que yo lo creo, porque, eh, es el dueño, que sabe, cuánto le entra mensual, cuánto puede gastar, y cuánto ha gastado, desde el pasado, hasta el presente, y así, lleva el balance, ese estimado que tú le das, yo te lo creo, sí, sí, no, pero yo, o sea, lo que yo hacía relleno, adentro de los apartamentos, puse los hierros, todas esas cositas, yo, eh, en la memoria, yo digo, mira, yo gasté tanto, 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 porque como te digo, al principio, sí llevaba la cuenta, pero ya después, perdí la cuenta, ya, 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 sí, pero es lo que te digo, ya de ahí se coge el balance, más o menos, de acorde a lo que tú ganas, sabes, tú dices, bueno, de acorde a lo que yo gano, yo lo comencé con tanto, avancé con tanto, y me fue entrando tanto, calculo que se me fueron nueve millones, bueno, así como nueve millones, así, más o menos, diríamos entonces, que son unos 160 mil dólares, por acá, más o menos, incluyendo el solar, y esos cuatro apartamentos, que yo lo veo barato, yo lo veo muy excelente, muy bien, hay una situación, Alex, te salió así, por la razón de que tú vienes haciéndolo, paso a paso, sabes, exactamente, si tú mandas, por ejemplo, a cotizar ahora mismo, esos apartamentos, te van a meter, por ejemplo, el precio, del metro de construcción, actualmente, que sales bravo, 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 tú me entiendes, entonces, esa es la ventaja, por la razón, de que nosotros siempre, incluso, hablamos de eso, que si la economía, no está muy buena, pues, hay que hacerlo, de toda manera, hay que hacer una construcción, ya sea, hay que hacer una casa, para uno vivir, o hay que hacer apartamentos, para negociar, y lo haciendo despacio, porque cuando uno manda, a cotizar, el precio, como que no le cuadra, con lo que uno gana, con lo que uno tiene, entonces, uno se desencanta, y no hace nada, tú me entiendes, exactamente, bueno, entonces, tú tienes la razón, oye, ustedes van lindo, ustedes van lindo, de verdad que sí, y mira, esos apartamentos, porque yo me comunico, siempre busco opciones, me gusta aprender, yo estaba comunicándome, con una señora, que ella, como que compra, y vende apartamentos, y casa, cosas así, tú sabes ese negocio, incluso, que yo quería, que estaba negociando, un solar con ella, por ahí, cerca del apartamento mío, el que te dije, que cuesta 5 mil pesos, el metro, y yo le dije, a ella más o menos, como cuando está valorizado, el apartamento mío, le enseño fotos, y todo, y decía, bueno, mirándolo así, están valorizados, en 4 millones, o sea, que en 16 millones, se puede comprar, el edificio completo, un ejemplo, más o menos, que me dijo ella, yo dije, wow, la mitad de lo que yo construí, ella sabe lo que está diciendo, la mitad de lo que tú construí, la mitad, la mitad, y tienes razón, un apartamento ahí, te cuesta 4 millones, fácilmente, como tal lo mío, tuviste la foto, tuviste esos baños, tuviste esa sala, sí, 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 no, no, que está lindo, yo lo estoy rodando, yo lo estoy rodando aquí mismo, para que los seguidores de nosotros, vayan viendo, de qué le estamos hablando, exactamente, eso es una cosa bien linda, tú sabes que, tuviste la foto del edificio del frente, y otra cosa que te voy a decir, esas son ideas mías, tú sabes, mira, yo lo quiero así, porque los planos, los balcones, estaban como adentro, yo dije, no, yo quiero los balcones, que están afuera, ok, porque tiene un poquito, un poquito más de ventilación, y tú puedes mirar para los lados, ok, una preguntita, qué significa ese letrero al frente, A, B, I, fue aquel I por ahí, no, ese letrero que dice, edificio A y E, A y E, exacto, sí, son las iniciales mías, y las de mi esposa, ella se llama Dermis, y yo me llamo Ale, oh, wow, no, no, excelente, edificio A y E primero, significa que vamos a querer seguir construyendo, ya, excelente, excelente, Alex, mira, tú sabes que a nosotros nos ven miles de personas, en todos los países del mundo, y, yo quiero que tú me des el permiso, y lo pongas de acuerdo con tu esposa, de yo subí este video a YouTube, sí, claro, claro, por eso, me comuniqué contigo, y, y la razón de que, quise compartir mi historia, es como, una motivación para los jóvenes, ¿entiendes? claro, porque de eso se trata, no una arrogancia, no una arrogancia, no una arrogancia, guau, mira este, porque yo, en el proceso de mi construcción, yo nunca puse nada en redes sociales, porque tú sabes cómo son las personas, mira este, mira este, lo que yo lo estoy haciendo es, como una motivación, sí, porque nosotros, guau, mira, él lo, él lo hizo, yo también puedo, ¿entiendes? mira Ale, nosotros no hacemos los videos, di que, para estar de alabancioso por ahí, como nosotros decimos, aquí va realmente, exactamente, hacemos los videos con el único propósito, de motivar a las demás personas, porque, tenemos eso de filosofía, que si compartimos los conocimientos, las experiencias, así aprendemos todo, tenemos eso de filosofía, entonces Ale, yo sé que tú nos sigues a nosotros, en otro canal de YouTube, no sé si tu esposa nos sigue a nosotros también, eh, en ese caso, por eso te pedí permiso, porque no sé si ella estará de acuerdo, de que, es como, la foto que tú me mandaste, está ella también, eh, de salir en YouTube, y ese tipo de cosas, ¿sabes? sí, sí, está de acuerdo, yo le comenté, le he estado comentando eso, a ella tú sabes, ya, yo estaba esperando la hora y la fecha, que tú me llamaras, pero como tú me dijiste que tenía más videos, tú sabes, yo, sí, tuve paciencia, sí, 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 porque tenemos unos seguidores de nosotros, que nos están esperando, que quieren contar su experiencia, para motivarlos, demás, pero tú sabes que, con el nacimiento del niño, y el proceso de nacimiento completo, desde que Dayana quedó embarazada, sí, sí, hasta ahora, nace el niño, eh, el tiempo, más que tengo que estar en la calle, tú sabes que estamos, eh, tirando para adelante aquí, ganándonos la vida fuertemente, entonces, le digo a la gente, señores, no se me desesperen, mira que cuando tú, cuando tú me mandaste la construcción, yo dije, guau, esta experiencia está chulísima, pero tenías otros muchachos ahí delante, y dije, Ale, eh, espérame un ratito, déjame cumplir con ello, ¿sabes? Y así, y mira que te lo agradecemos muchísimo, el que tú hayas tomado de tu tiempo, yo sé que, tú trabajas, no sé, me dijiste llámame a las once, despertaré a las once, no sé, estaba durmiendo, era, o no sé. No, no, yo hoy me desperté como a las diez ya, porque hoy es viernes, yo no trabajo ya, no trabajo de noche, yo trabajo de domingo a jueves en la noche. Me imagino que trabaja, ¿cuáles son los trabajos de noche allá? ¿Qué es camionero? ¿Cosa así? Bueno, yo, en el 97 o 98, mi papá tenía camiones aquí, y yo era como su ayudante, yo era un muchacho joven, ya, yo tenía 17, 18 años, entonces mi papá, falleció hace como 7, 8 años, tuve que deshacerme del camión, y me entré a una compañía, en el mismo lugar, pero yo trabajaba con mi papá, y cuando terminaba con mi papá, iba a la compañía, ya en esa compañía, voy a cumplir 17 años ya, y, sí, porque yo vengo del camión, porque en el camión no tengo beneficio, no tengo vacaciones, no tengo niña de enfermedad, eso es como la marqueta, de Homes Point se llama, la marqueta, donde disfruta, lo que surte todos los supermercados, de Nueva York. Ok, pero tú conduces, eso es lo que tú haces allá, ¿no? Yo soy como supervisor, de una mesa. Ah, ok, ok, entonces los camiones que tú manejabas, ¿cuántas gomas? Era de 10 gomas, era un camión que mi papá tenía, nosotros lo llegábamos, y lo llevábamos al supermercado, para acá, así ya. Ya, 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 sí, un trabajo fácil. Sí, compartimos esas experiencias también, porque ahorita van un sinnúmero de gente, tú sabes que no ven miles de personas, oye, ¿y ese? ¿qué trabaja para hacer algo así? Sí, se especula, se especula hoy en día, sí, se especula hoy en día, porque se especula hoy en día, porque se especula hoy en día, porque se especula, te decía hoy en día, que una persona, que haga una construcción, de una vez lo catalogan como millonario, ¿entiendes? Sí, exactamente. Pero no ven el esfuerzo y el sacrificio de atrás, y ven como la construcción, demasiado codiciada, hoy en día, tienden a las personas como de estar metido en malos hábitos, por eso a veces nosotros preguntamos, oye, ¿a qué te dedicas por allá? ¿a qué trabajas? Aunque eso es de muy mala educación, ¿sabes? Yo sé que yo no debería preguntar eso, pero queremos hacer las cosas por la vía de la luz. Yo estoy de acuerdo, porque de eso se trata el canal, de explicar cómo tú empezaste, cómo lo hiciste. Exactamente. Y de dónde sacaste el dinero, porque para eso es vivir la experiencia, como tú a veces dices, tú sabes. Exactamente. Excelente, excelente, yo soy un tipo de personas que me gusta compartir, la experiencia como lo hice, es como te digo, para motivar a los otros, que digan, wow, pero como tú lo hiciste, yo también lo puedo hacer. Claro, claro, de eso se trata. Me pidan, me pregunten y me pidan ayuda, que me gusta ayudar a ese tipo de gente. Ya, tú tienes, como yo, el arte de la pedagogía, que es el arte de enseñar a los demás, gustarle, enseñarle cosas a los demás. que nada más no quiero ser yo, yo quiero que otra gente también tenga. Ya, exactamente, nítido, nítido. Ale, te agradezco muchísimo por tan buena explicación, y te agradecemos de este lado, así como los seguidores de nosotros, te vamos a agradecer muchísimo por haber compartido esta experiencia tuya, construyendo aquí en República Dominicana, desde allá, desde Estados Unidos. Y nada, muchísimas gracias, estaré subiendo el video, voy a sentarme con el video, para ponerla a cargar en YouTube, ya tú me diste el permiso, porque, mientras yo voy hablando contigo, voy grabando al mismo tiempo, tú sabes cómo hacemos los videos, de manera natural, ¿sabes? Entonces, cuando esté listo, bueno, te va a llegar la notificación de una vez que ya subí, esa próxima historia. Ok, ok. Muchísimas gracias, y te deseo un feliz día por allá, saludo a todos. Está bien, gracias, y después en un futurito más por ahí, te voy a contar la otra historia de otro proyecto que quiero hacer también. Oh, sí, no, no, excelente, tú manténlo presente, y cuando lo tenga listo, no tiene que estar listo, ¿sabes? Con el simple hecho de iniciar, me llama, me comunica, comienza a compartir la experiencia, y así, compartimos los momentos. Yo te lo puedo explicar también, son casitas que yo quiero hacer, de renta barata, que la construyo con menos dinero, y gano más. Ok, ok, ah, no, no, excelente, excelente, excelente idea. Es eso, eso es el dinero. Cuando la inicie, nos comparte el proyecto, de cómo, claro, cómo va tu experiencia iniciándola, y así por el estilo. Claro, eso va. Pues Ale, muchísimas gracias, y pa'lante, pa'lante hermano, van muy lindos, van muy lindos, manténganse ahí. Está bien, y gracias a usted por tomarse su tiempo. Bonito, bonito, pues ya tú sabes, cuídate allá. Saludos a todos. Ok. Ok. Wow, excelente historia de estos seguidores de nosotros, aquí en nuestro canal de YouTube. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, no olvides activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos, para que YouTube te envíe, de una vez que nosotros subimos el próximo video, una notificación a tu teléfono o computadora, de que ya hemos subido un próximo video. No olvides darle like a este video, para que el algoritmo de YouTube lo posicione más, y le llegue esta historia a más personas. Esta historia puede motivar a cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Así que no dejes de hacerlo, no dejes de compartirlo en tus redes sociales, compártelo en Facebook, mándaselo a alguien, vía WhatsApp, compártelo por TikTok, Instagram, en todas tus redes sociales. Estos datos que nosotros damos aquí en este canal, valen oro. Recuerda que contamos historias de la vida real, con el único propósito, de compartir las experiencias. Nos vemos en un próximo video.